Si ando bueno y sano Alguien me pregunta si volvería a tu lado Obvio le sigo que no Que no repito ese error Pero ya, pero quien sabe En una de esas tal vez te llame Y es que con unos tequilas encima Te extraño aquí encima Y eso tu lo sabes Pero ya, pero quien sabe Puede que me anden faltando tus besos Y que te comente un corazón roto en tu última foto Esperando un regreso Pa' que en mi cama no cabes Pero ya, pero quien sabe Tendría que estar bien borracho Y tú con un chingo de suerte Pa' que olvide mi corazón El daño que le hizo quererte La herida nomás no se quita Te quisiera ir a buscar Y es que con unos tequilas Y es que con unos tequilas encima Y es que con unos tequilas Y es que con unos tequilas Pero ya te dod Quemando esa hierbita mala Con unos tragos de más y estas ganas Que me traiciona el salir a buscarla Si no llamarla a estas horas no suena tan mal Te robaste mi calma mami Te juro que tú eres mi calma Tú me besas es cuando quieres mi arma Me das mis alas, luego las quitas Me traes de bajón Y es que cada día que pasa te pone más buena Me da la verga que tú seas ajena Pa' los problemas el más cabrón Que al que traes de cabrón No me importa si esta calentura es pasajera Si en el infierno mi alma se quema Valdrá la pena Mientras tanto mami hazme el amor Sí, él te compre esos vestidos Pero ya no digas que lo amas No te engañes Si me extrañas en tu vida No hay pasión Aunque tenga la intención La WP Cristian Nadal Cada que te atreves lo hacemos más rico Eso que me da mami me hizo un adicto El otro día en el antro te mire bailando Brillan más que los diamantes que me encargo Las otras te miran, les gana la envidia Quisieran ser tú, no quisieran tu vida Por ser como eres más nadie te olvidó Ese estilo fino y cuerpo que aniquilo Y es que cada día que pasa te pones más buena No me vale verga que tú seas ajena Pa' los problemas Soy más cabrón que al que traes de cabrón No me importa si esta calentura es pasajera Si en el infierno mi alma se quema Valdrá la pena Mientras tanto mami hazme el amor Sí, él te compre esos vestidos Pero ya te desvestí Hace todo pa' que te quedes Y aún así te hago venir Ya no digas que lo amas No te engañes Si me extrañas en tu vida No hay pasión Aunque tenga la intención Sí, él te compre esos vestidos Pero ya te desvestí Hace todo pa' que te quedes Y aún así te hago venir Ya no digas que lo amas No te engañes Si me extrañas en tu vida No hay pasión Aunque tenga la intención No hay pasión Todo empezó cuando te vi pasar Sentí algo tan bonito que no se explica Tú me cachaste y me gustaste más Ay, qué chula rancherita, hola, ¿cómo estás? Te aviso desde ahorita que con palabras bonitas No te alcanza pa' poderme conquistar No soy de esas facilitas como aquellas muchachitas Con las que yo siempre te he mirado a hablar Y si te llevo rosas Como quiero se me van a marchitar Y si te llevo serenata Como quiero te va a correr mi papá Ay Dime cómo quieres que te quiera Este vato se hace a tu manera Pide por esa boquita hermosa Que por ti yo haría cualquier cosa Dime qué más quieres que te diga Si a ti no te quieren mis amigas Y un poquito menos mi familia ¿Qué van a pensar si un día no miras? Ay, ay, ay Yo no soy tan malo como dicen por ahí Ay, ay, ay No soy una tonta pa' dejar de engañar Ay, angelita ya no seas tan mala Y usted no sea tan coqueta Y si te llevo rosas Como quiero se me van a marchitar Y si te llevo serenata Como quiero te va a correr mi papá Ay Dime cómo quieres que te quiera Este vato se hace a tu manera Pide por esa boquita hermosa Que por ti yo haría cualquier cosa Dime qué más quieres que te diga Si a ti no te quieren mis amigas Y un poquito menos mi familia ¿Qué van a pensar si un día no miras? Ay, ay, ay Yo no soy tan malo como dicen por ahí Ay, ay, ay No soy una tonta pa' dejar de engañar Ay, ay Ay, 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 ay Miro tus ojos y no eres Feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y no eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Tu mirar No es la misma y te quiero es un vista y me lo sabía No eres la misma y me lo sabía de ti No eres la misma y no eres la misma y me lo sabía de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, no hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Y ahí nos vemos mi reina Cristian Nodal Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Todavía Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Mire sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, no hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Tú te ibas pero ya ese día Y otra noche más que fuiste mía Ahora qué hacemos Si esto va en serio Hago todo Hago todo pa' que tú sonrías Y esas cosas no parecen mías No sé qué es esto Pero me presto Si el amor solamente pasa una vez En la vida Tranquil que yo puedo pasar otra vez A veces y me miras Yo lo sé Esos ojitos no saben mentir Esa boquita no sabe mentir La verdad Eso no es solo Y te voy a decir Que si te vas acostumbrando A que te diga Que te pareces tanto A lo que soñé Yo me estoy acostumbrando A tu sonrisa Dime si tienes planes ¿Qué vas a hacer? Por el resto de tu vida Por el resto de tu vida Por el resto de tu vida Quiero saber ¿Qué vas a hacer? Por el resto de tu vida ¿Qué vas a hacer? Porque esos pesos quiero tener De desayuno en la cama Como un hotel Ser la misa que te atuve En todo tu piel Y que al oído me diga Si tú y yo bebé ¿Por qué? Tú eres el bien De lo malo Porque Rivera no es el mismo Sin sufrir a calor Pero sin ti mi vida Yo la regalo Yo sé que sabes Que tú me traes un poco Un poco loco Como Miguel en la película de Coco Cantándote un molero medio ronco Preguntándome si de casualidad me quieres Como yo te quiero Solo una pregunta yo te quiero Hacer Si te vas acostumbrando A que te diga que te pareces tanto A lo que soñé Yo me estoy acostumbrando A tu sonrisa Dime si tienes planes ¿Qué vas a hacer por el resto de tu vida? Por el resto de tu vida Oh, 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 oh Por el resto de tu vida Quiero saber ¿Qué vas a hacer por el resto de tu vida? Ay, 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 no Ay, qué vamos a hacer Dímelo Dímelo, dímelo Voy a contestarte ahora mismo Todas tus preguntas Pa' dejarte bien claro Fueron unos cuantos besos Dos o tres caricias Me ganó el deseo De que fuera mía Hubo coqueteo Y pues yo Y pues yo ¿Qué hacía? No te contaron mal Que estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue en tu baño ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas Solo fue con una Si andaba borracho Era culpa tuya Y al final te cuentas Una no es ninguna Y una no es ninguna Mi reina Cristian No vale No te contaron mal No te voy a negar Si nos besamos Nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos Dos o tres caricias Me ganó el deseo De que fuera mía Hubo coqueteo Y pues yo ¿Qué hacía? No te contaron mal Si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue en tu baño ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas Solo fue con una Si andaba borracho Era culpa tuya Y al final te cuentas Una no es ninguna Es una no es ninguna Todos saben, nadie sabe la verdad La gente opina desde su posición Y afuera es diferente, vieron que feo se siente El andar sufriendo por un mal de amor Aquí abajo donde estamos los decepcionados Llorar, fumar, tomar, rogar es casi necesario Así estoy yo, y como no, si se me fue mi amor Aquí abajo donde se le sufre no hay opciones Los días se te gastan dedicándole canciones Es como otra alcohol, pero mucho alcohol Aquí abajo no, si sufre un montón Aquí abajo donde estamos los decepcionados Llorar, fumar, tomar, rogar es casi necesario Así estoy yo, y como no, si se me fue mi amor Aquí abajo donde se le sufre no hay opciones Los días se te gastan dedicándole canciones Con alcohol, pero mucho alcohol Aquí abajo no, si sufre un montón Se ve, se ve, se ve, se ve, se ve Que él no te trata bien A estas horas porque estás tan sola y no con él ¿Para qué sigues engañándote? Si está claro que el idiota no te sabe ni querer Por lo que me cuentas no se ha dado cuenta Que te va a perder Que él no te complace lo que no te hace Yo lo puedo hacer Tú sufriendo teniéndome aquí Aprovecha que estoy frente a ti Si te falta alguien que juegue con tu cuerpo Esta noche si tú quieres Yo me ofrezco Para eso y más Tú dímelo no más Si te falta alguien que sirva de pretexto Para que tú ya lo dejes por completo Úsame y verás No te arrepentirás Conmigo no te va a faltar Amor y si te falta lo hacemos Si te falta alguien que juegue con tu cuerpo Esta noche si tú quieres Yo me ofrezco Para eso y más Tú dímelo no más Si te falta alguien que sirva de pretexto Para que tú ya lo dejes por completo Úsame y verás No te arrepentirás Conmigo no te va a faltar Amor y si te falta lo hacemos Quise Quise Mi piel llenarla de tatuajes Pa' cubrir los besos que dejaste Puedo ocultar la historia que vivimos Pero no puedo Dicen que el tiempo va a curarlo todo Y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar Al amor de mi vida Ni tomando como loco Ni con otro amor tampoco Lo que duró varios meses Va a dolerme para toda una vida Cuando dije haz lo que quieras Vete si te quieres ir No era lo que quería Duele más a ver que mis acciones Fueron decepciones Y no un simple enojo Las heridas que te hice Nunca te abrieron la piel Pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo Aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos Ni seremos Dicen que el tiempo va a curarlo todo Y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar Al amor de mi vida Ni tomando como loco Ni con otro amor tampoco Lo que duró varios meses Va a dolerme para toda una vida Cuando dije haz lo que quieras Vete si te quieres ir No era lo que quería Duele más a ver que mis acciones Fueron decepciones Y no un simple enojo Las heridas que te hice Nunca te abrieron la piel Pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo Aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos Ni seremos Que ya no somos Que ya no somos Que ya no somos Ya lo sé, se está acercando el final de nuestro amor Sé que vamos a llorar, sé que voy a llorar por tu adiós También sé que a la vuelta de un papel todo cambió Y ya no te buscaré, te juro que soportaré este dolor Te voy a olvidar aunque me muera de tristeza Te voy a arrancar del corazón y mi alma entera Te voy a olvidar aunque yo sé que es imposible Trata de arrancar tu amor sin dejar cicatrices Música También sé que a la vuelta de un papel todo cambió Y ya no te buscaré, te juro que soportaré este dolor Te voy a olvidar aunque me muera de tristeza Te voy a arrancar del corazón y mi alma entera Te voy a olvidar aunque yo sé que es imposible Trata de arrancar tu amor sin dejar cicatrices Te voy a olvidar aunque me muera de tristeza Y ya no te buscaré, te voy a olvidar porque yo sé que es imposible A partir de ahora le voy a poner punto final a esta racha No es nada divertido ver como el dolor me agacha Igual nadie valora el ser buena persona Ya perdí la cuenta de las que me abandonan Hoy en día hacer las cosas mal es bueno Los que mejor amamos cada vez ya somos menos Por eso hoy muere tanto detallista por amor Y nace otro rayo bueno pa' tomar alcohol Hoy en día ser infiel está de moda Los buenos sentimientos no más nadie los valora Se me fueron las ganas de volver a enamorarme Pues no me estoy pensando cuando van a traicionarme Hoy muere este muchacho Y nace un borracho Hoy en día hacer las cosas mal es bueno Los que mejor amamos cada vez ya somos menos Por eso hoy muere tanto detallista por amor Y nace otro rayo bueno pa' tomar alcohol Hoy en día ser infiel está de moda Los buenos sentimientos no más nadie los valora Se me fueron las ganas de volver a enamorarme Pues no me estoy pensando cuando van a traicionarme Hoy muere este muchacho Y nace un borracho Tomándome unos tragos con extrañas en un bar de malas muertes Donde estoy brindando por los recuerdos que has dejado Cantándolas de despecho a todo pulmón Y aquí no soy el único al que le he pasado El compadre al lado también todo lo perdió Por amar a ciegas se volvió sordo Y de ese tropiezo ya nunca se levantó Porque así es mi hijo así va Lo decía mi nana el amor puede matar Por eso solo busco una diablita pa' bailar Que también derrota para encajar Porque así es mi hijo así va Lo decía mi nana el amor puede matar Y a mí casi me mata pero no fue la ocasión Por eso ando dolido pero bailando un cumbión Hoy llevo tomando todita la noche y seguro me encuentro al sol En otro lugar puede que otra lo quiera pero ese mismo dolor Que me condenó cuando dijo adiós a amarla si esta cabrón Tenía la ilusión pero se escapó cuando Dios me abandonó Porque manda señales pero siempre las ignoro Les gusto a las malas que me gustan ya ni modo No se dar poquito yo solo se darlo todo Yo entrego todo y aquí no soy el único al que le he pasado El compadre al lado también todo lo perdió Por amar a ciegas se volvió sordo Y de ese tropiezo ya nunca se levantó Porque así es mi hijo así va Lo decía mi nana el amor puede matar Por eso solo busco una diablita pa' bailar Que también derrota para encajar Porque así es mi hijo así va Lo decía mi nana el amor puede matar Y a mi casi me mata pero no fue la ocasión Por eso ando dolido pero bailando un cumbión Quiero a todos con el trago arriba Así brindamos Salud por todas esas penas que nunca olvidamos Porque así es mi hijo así va Por eso solo busco una diablita pa' bailar Mombia Mombia Cristian No dale 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 de mí, lo más bajo que he caído fue por ti, yo no merecía todo esto, ni de elección pa' ser honesto, pero si preguntan yo digo que sí, que aprendí, me hizo más fuerte pa' quedar bien con la gente, pero de nada sirvió estar junto Tío no necesitaba odio, solo te pedí amor, yo ya no sé qué soy, pues lloro y los hombres no lloran, no, otra vez él me llama, ella es peor que la fama según quería volver, pero había que robarme Quédate, pero muy lejos, que apenas el reflejo de mi espejo siente amor Quédate, pero muy lejos, ni en mi pasado quiero verte, por favor Guarda esa distancia, y bórrate mi nombre, de tu cuerpo y alma, así como lo hice yo Como un caballero, me guardo tus secretos, y seré discreto, si no pisas mi dolor Música Música Otra vez que él me llama Quédate, pero muy lejos, que apenas el reflejo de mi espejo siente amor Quédate, pero muy lejos, y en mi pasado quiero verte, por favor Guarda esa distancia, y bórrate mi nombre, de tu cuerpo y alma, así como lo hice yo Como un caballero, me guardo tus secretos, y seré discreto, si no pisas mi dolor Oh, 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 oh No necesito que me des explicaciones Si las razones ya lo sé Tanto he pedido en cuestiones de amores Que ni me sorprende perder otra vez Maldita suerte amará quien no se debe La mente es fuerte Pero el corazón no entiende Nada nuevo Entregarlo todo y perderlo en el intento Que me dejen siempre en el peor momento Para mí eso ya es normal Yo ya sé en qué va a acabar Nada nuevo Resignarme a decir adiós y empezar de cero Condenado a seguir viviendo en los recuerdos Si te dicen que estoy mal No te vayas a asustar Que pa' mí no es nada nuevo Maldita suerte Amará quien no se debe Amará quien no se debe Eso ya es normal Eso ya es normal Yo ya sé en qué va a acabar Nada nuevo Nada nuevo Con el alma bien dolida Así comenzó mi día Me tomé una cervecita Es pa' no sentir dolor Y aguantar la calor Le llamé a todos Mis compas Mis compas Conseguimos una troca Le levantamos Unas morras Y yo se arma un tristón Que ya me siento mejor Y me di cuenta Y me di cuenta Que no te quería tanto Como pensaba yo Porque en medio de la pena Una morrita bien buena me besó Y se me olvidó Y estaba bien perdido ¿Por qué me dejaste? Ahora que estoy bailando Hasta deje de extrañarte Que pase la botella Y que hasta el fondo Voy a darle Y se me olvidó El plan que ya tenía De ir a buscarte Ando bien a gusto Como pa' rogarte La neta andar soltero Está empezando a gustarme Y así voy a quedarme Y así menos te olvidé Mi reina Cristian Nodal Y me di cuenta Que no te quería tanto Como pensaba yo Porque en medio de la pena Una morrita bien buena me besó Y se me olvidó Que estaba bien perdido ¿Por qué me dejaste? Ahora que estoy bailando Hasta deje de extrañarte Que pase la botella Y que hasta el fondo Voy a darle Y se me olvidó El plan que ya tenía De ir a buscarte Ando bien a gusto Como pa' rogarte La neta andar soltero Está empezando a gustarme Y así voy a quedarme ¡Gracias! ¡Gracias! Quisiera al menos Tener idea Una forma Una manera De arreglar Lo que pasó Que tarde Abrí los ojos Me di cuenta Yo lo tenía todo Con tener tu amor Me diste de tu amor A manos llenas Demostraste a tu manera Realmente lo que es querer Probé de tus caricias Y tus besos Y yo mismo me sentencio A nunca volverlo a hacer Te fallé Te fallé Te fallé Y las promesas De este amor No valen nada O nada puedo remediar Tu alma destrozada Y el saberlo a mí me mata Lo perdí todo Por unas caricias falsas Te fallo a mí me mata Te fallé Y no quisiste Y la ilusión De grande amor Se terminaba Te fallé Y la ilusión Te fallé Y las promesas De este amor No valen nada O nada O nada puedo remediar Tu alma destrozada Y el saberlo a mí me mata Lo perdí todo Por unas caricias falsas Te fallé Te fallé Te fallé Y no quisiste Dirigirme la palabra Tu mirada decía todo Y te marchabas Poco a poco Te alejabas El último beso Fue el que destrozó Mi alma Pues tú llorabas Y la ilusión De grande amor Se terminaba Eres Eres La culpable De estas ganas De esta obsesión Que nunca se acaba De mi locura Por tu mirada Eres Lo que faltaba Lo que esperaba La perfección En una mirada Eres la estrella Que no se apaga Eres 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 La pintora De mis sentimientos Eres La escritora De todos mis cuentos Lo que siempre había buscado Lo que oculto Y lo que quiero Eres 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 lo más grande Y más pequeño Eres Cuando no te tengo Es un infierno Yo no quiero Hacerte daño Solo quiero ser Tu dueño Eres tan perfecta Eres tú Todo lo que más quiero Y ahí le va Mi reina Cristian Nodal Eres 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 La pintora De mis sentimientos Eres La escritora De todos mis cuentos Lo que siempre había buscado Lo que oculto Y lo que quiero Eres 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 Lo más grande Y más pequeño Eres Cuando no te tengo Es un infierno Yo no quiero Hacerte daño Solo quiero Ser tu dueño Eres Eres tan perfecta Eres tú Todo lo que más quiero Un día me llamas Luego me odias Y no quieres ver mi cara Estás de buenas Y al ratito Estás de mal No pasa nada Porque también Yo soy así Un día no me pelas Luego me celas Y por todo me peleas Por una foto Luego un mensaje Que me dejas Tú te imaginas Casi toda una novela También yo soy así También yo soy así Y un día quieres terminar Y al otro regresar Yo sé que eso no es normal Pero Pero yo te quiero así Y no te cambio por nada Sin ti yo no sé vivir Yo me muero si te largas Y es que yo te quiero así Mi amor tóxico del alma Y aunque nos cueste convivir Contigo yo si me casaba Y lo que digan Y lo que digan Que nos valga Pero yo te quiero así Y no te cambio por nada Sin ti yo no sé vivir Yo me muero si te largas Y es que yo te quiero así Mi amor tóxico del alma Y aunque nos cueste convivir Contigo yo si me casaba Y lo que digan Que nos valga Mi amor tóxico del alma Si tan solo supieres que me quedan Lo que creerán Lo que causa en mi pecho Como quisiera que estuviera en mi piel Solo de esa forma Comprendería lo que pienso Hacho de un sueño Nuestra realidad Y es que se quedan cortas Mis palabras y acciones Para demostrarle Que es mi amor de amores Y si usted fuera yo Solo por unas horas Sabría lo que estoy dispuesto a hacer por usted Es tan fácil perderse en esa mirada Así como amarla cada amanecer Si usted fuera yo Si usted fuera yo solo por unas horas Se daría cuenta que siente mi piel Con esas caricias Con esa sonrisa Que por mantenerla no hay nada que no haré Si usted fuera yo Si usted fuera yo solo de esa forma Sabría lo que pesa el tiempo sin usted No hay otra manera Pa' que usted entendiera Esta obsesión que ni yo logro entender Y si usted fuera yo Solo por unas horas Sabría lo que estoy dispuesto a hacer por usted Es tan fácil perderse en esa mirada Así como amarla cada amanecer Si usted fuera yo solo por unas horas Se daría cuenta que siente mi piel Con esas caricias Con esa sonrisa Que por mantenerla no hay nada que no haré Si usted fuera yo solo de esa forma Sabría lo que pesa el tiempo sin usted No hay otra manera Pa' que usted entendiera Esta obsesión que ni yo logro entender No hay otra manera No hay otra manera No hay otra manera Probablemente te llamé en la madrugada Pidiéndote explicaciones del por qué hoy pa' ti soy nada Probablemente te digan tus amistades Que me han visto fatal, que ni parezco el mismo de antes Es muy probable que me falte el orgullo Y salga a buscarte, probablemente disimulo No observarte, aunque me llenes los ojos Con esa belleza que siempre me tuvo a tu antojo Probablemente esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente y me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte, me haces falta cada paso Desearía que por lo menos pensarás en reintentarlo Probablemente solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mil besos Y que este amor no es desechable No se borran los momentos Te hice mía tantas veces Dudo que te olvides eso Probablemente esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Probablemente esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente y me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta cada paso Desearía que por lo menos pensarás en reintentarlo Probablemente solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mil besos Y que este amor no es desechable No se borran los momentos Te hice mía tantas veces Dudo que te olvides eso Probablemente esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Gracias.